Buenas noches, Ana y amables televidentes, así es, estamos en el exterior del cuartel Modelo, en el exterior de la unidad de flagrancia de la policía, presentó varios detenidos el día de hoy en cuanto a la muerte, el asesinato del abogado Walter Vallejo, en un nuevo hecho violento que se presentó en el exterior de un hotel en el norte de Guayaquil. Nuestro compañero Jorge Escobar nos tiene detalles de los resultados policiales y lo que pasó la mañana de hoy. Veamos. El crimen desequilibró a su acompañante y dejó a absortos, a huéspedes y demás en un hotel de Guayaquil. Acaban de matar a un tipo aquí en frente. Al abogado Walter Vallejo lo acribillaron a las 10 y 30 de la mañana. No sabíamos de dónde venían los disparos, fue una rafa de disparos, de 10 a 15 disparos. ¿Usted lo vio antes de que lo asesine? O sea, vimos porque justo estábamos esperando a alguien que salía un grupo de personas internados del hotel y a los segundos ocurrió el asesinato. Lo que alcanzamos a ver fue sí a los asesinos que se subieron en la mota estacionada en el puente peatonal. Fiscalía y elementos de criminalística iniciaron el levantamiento de testimonios y todos los indicios. Dejemos el proceso, se está investigando. Comprenda por favor. ¿Qué se dice? El desayunado ha estado ahí. Por favor, disculpen, está dentro de las investigaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Aparentemente, gracias. ¿Qué habría sucedido? ¿Cuántos eventos lo habrían atacado? Del análisis de la escena encontramos que se han realizado disparos a corta distancia. Tenemos varias vainas percutidas y balas deformadas. Que como producto de las primeras diligencias investigativas han sido identificados los 10 ciudadanos o personas que se encontraban y que se encuentran inmersos en este procedimiento, cinco de los cuales registran antecedentes delictivos por asesinato, asalto y roba a mano armada, tres ganadas de uso militar, una alimentadora para pistola automática, nueve municiones calibre 9 milímetros, un par de esposas, una chompa aparentemente de uso policial del sistema de investigación, varios dispositivos móviles. Justicia, porque era una gran persona, mi amigo, mi jefe y todo. Excelente persona, no hacía daño a nadie. Era excelente. Lo que pide es justicia, nada más. ¿Usted habló con él hoy antes de que venga al hotel? Solo lo saludé, porque iba a su casa. ¿Quién se iba a ver? No, no, nada más. La Asociación Hotelera del Guaya se solidarizó con todos los locales que han sido víctimas de cualquier tipo de actos de violencia. Instamos urgentemente a las autoridades a que tomen cartas sobre el asunto. Pero si mi cliente está declarado prófugo. Vallejo fue abogado de alias Gerald y candidato a la alcaldía de Balsar. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. En cuanto a los 10 detenidos por ahora, la DINACEC le realiza a cada uno los respectivos chequeos médicos y toma de varias versiones para conocer más detalles en cuanto al crimen de este reconocido abogado guayaquileño. Aquí en la unidad de flagranza en el cuartel Modelo, en las próximas horas se realizará la respectiva audiencia de formulación de cargos. Aún no se ha confirmado la hora exacta en que se llevará a cabo esta cita judicial. Por ahora prepáranos documentos y la fiscalía también está trabajando en esto para pedir la prisión preventiva en cuanto a las personas que estarían vinculadas y que han sido relacionadas a esta muerte violenta. Lo que la policía espera es que no hayan sorpresas en cuanto a si se les dicta o se les ordena alguna medida sustitutiva. Por parte de la fiscalía y la policía nacional esperan que hayan resultados favorables en la audiencia de formulación de cargos que se realizará aproximadamente según lo que tentativamente o por los trabajos que se están realizando todavía estaría planificada para la mañana de este viernes. Nosotros vamos a estar igual pendientes en las próximas emisiones, estar también contando con detalles lo que va a suceder en esta audiencia de formulación de cargos contra las 10 personas detenidas en este caso del asesinato del abogado Walter Vallejo. Adelante, Ándale. Gracias, Charly. Seguimos con más noticias de Crónica Roja. Gracias.